¿Tienes EPOC y te has vuelto a catarrar? Voy a darte unos breves consejos para que sepas cuándo debes acudir al hospital. Primero, si notas que has aumentado tu tos, tus flemas han cambiado de color, se han vuelto más verdes o más amarillentas, tienes que acudir a tu médico. Si te encuentras más fatigado de lo habitual y no responde a la medicación que estás haciendo, tienes que acudir a tu médico de atención primaria, porque quizá este catarro fuerte, esta bronquitis, necesite ser tratada en el hospital. Mientras tanto, no olvides de hacer tu medicación y vacunarte de la gripe cada año.